Todos podemos contrarrestar los sentimientos de desánimo y tristeza que se desencadenan por el Blue Monday, realizando actividades que generan felicidad y satisfacción, expuso la especialista en psicoterapia o humanista Nabil Gabriela Beltranchaides. De acuerdo con la docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ese 16 de enero es el Blue Monday, término que nace en el 2005 y el cual es determinado a través de una fórmula en la que se considera el tercer lunes de enero como el día más triste del año. Es un término que trata de descubrir el día más triste del año a través de una fórmula, es un poco polémico el querer digamos englobar las emociones humanas a través de una fórmula, sin embargo nos habla de estos sentimientos de tristeza que experimentan las personas después del periodo navideño al volver a la normalidad. Explicó que el Blue Monday o lunes azul por su traducción al español fue denominado así pues según la psicología del color el tono azul se asocia con la tristeza, uno de los sentimientos que pueden padecer las personas este día. Para afrontar los sentimientos de desánimo, depresión, desmotivación en el que es considerado el día más triste del año, la psicóloga recomendó a no predisponerse al Blue Monday y a realizar actividades que generen felicidad y satisfacción. Podemos contrarrestar este día a través de estar en contacto con nuestras emociones, con nuestros sentimientos y realmente siguiendo lo que nosotros queremos lograr en nuestra vida. Entonces podemos contrarrestarlo también estando en contacto con nuestras amistades, con las cosas que nos gustan hacer y de esta manera ir normalizando nuestras emociones.